Trabajar, trabajar y trabajar. No hay de otro, hay que trabajar siempre. Ya lo dijo Edgardo Codesal, trabajo, trabajo y más trabajo. Pero lo cierto es que los nuevos integrantes de la comisión de árbitros simplemente han fallado, no han dado resultados y si no, hay que preguntar a los equipos cuyas quejas son constantes en contra del organismo. Pero la verdad, no es algo que le preocupe al doctor, que se diga misa, porque las críticas simplemente se le resbalan. Todo el mundo tiene derecho a platicar y hablar y opinar, estamos en un país democrático afortunadamente, así que nosotros hacemos nuestro trabajo y hasta ahí, siempre estamos tranquilos. Y si ya se habló con los árbitros, ¿cuál fue el resultado? Eso no lo podemos comentar aquí, es como hablar de alguna cosa técnica de un club, eso es interno. No, 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 no voy a hablar absolutamente nada, 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 ningún comentario. Comentarios de cosas técnicas de lo que ha pasado en la cancha, absolutamente nada. Eso lo hacemos allá, cuando termine el torneo, con mucho gusto. Es el colmilludo Edgardo Codesal, que ya sabe cómo torear a los medios y más aún cuando sabe que los resultados están lejos de ser positivos.